Mérida, 24 grados dólar, 19.09 dólar barra euro, 22 euros ciudad de México, el universal. Un dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue encontrado muerto dentro de su vivienda en la colonia Héroes de Padierna, en la delegación Tlalpan. El cuerpo de Horacio Pérez Negrón, de 70 años de edad, estaba tirado en el piso de su domicilio con un impacto de arma de fuego y varias heridas de arma blanca, al parecer provocadas con un machete. Un trabajadora doméstica fue quien encontró el cuerpo alrededor de las 8.45 horas de ayer jueves. Back to Top